Música Oiga pues ya fuimos a comer bien happy, bien felices de ahora si como dice el dicho panza llena corazón contento andamos por acá en San Pedro California mandando los saludos a toda la gente bonita que radica aquí me acordé de Minerva Sánchez que ella vive por aquí le mando los saludos a Claudia, a la familia Luján ellos son Luján que viven en Las Vegas pero ellos fueron nacidos y creados aquí a mis otros amigos también Venegas, a Luján, al Richard, al Puma, al Uriel, a Vero a toda la gente que a Elvia, a Claudia le mandamos los saludos a la gente que andamos saludando también por aquí ellos son de Jerez, Zacatecas pero viven y radican por allá en Las Vegas, Nevada pero ellos pues aquí fue su crianza, su niñez, su escuela y todo pero pues ando aquí ahora yo conociendo y recorriendo en estos bonitos lugares de los Californias vamos a mandar un saludo muy en especial también a la señora Virginia y Alberto Padilla ellos radican por allá en Carson, California que son nuestros fans también y sobre todo me invitan para que fuera el sábado pero el saludo ya tenemos por ahí unos planes sobre todo pues bueno ocuparía mínimo un mes y me faltaría para andar recorriendo a tantos y tantos amigos que me han hecho invitaciones para ir a comer, a almorzar, a pasear que me quieren llevar a una playa, a otra, etcétera pero la mera verdad andamos ahora sí que del tingo al tango y pues queríamos vacaciones y pues hay que aprovecharlas así es de que los saludos para ellos hasta Carson, California aquí en especial la gente de San Pedro y pues bueno eran los saludos para la señora Virginia y Alberto Padilla así es de que y pues ya conocimos parte de las playitas aquí este es un videito así cortito que vamos a estar poniendo más adelante así es de que vamos a volver a saludar a ver a quién más nos tocamos aquí andando en San Peter saludos, saludos también a la güera Acevedo, a Leti Acevedo que estuvieron también anoche allá con nosotros, con la familia Ramírez y sobre todo pues bueno con la gente de Santa Rita con Mina que nos hizo gorditas allá llegó, ¿cómo se llama tu tío? el que llevó el sushi Saúl Ramírez, a tu papá Alfredo Ramírez a la gente también de la colonia de San Francisco a la gente de ay de dónde más llegaron, no me acuerdo está tanta gente que he saludado y todo lo demás pues bueno cuídense, córtense bien acá andamos paseándonos y al ratito vemos a ver a dónde nos estira la pata en un siguiente video de esta segunda semana de vacaciones gracias a todos por ver y por que les gustan nuestros videos así vamos a seguir paseando nuestras vacaciones ¿qué es? 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 no 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 como hay el... un grato un grato que llama el café con la cuerda de algodón es una porra de que sale mira los huevos de chumado con los huevos antes te fué las piernas y las... si acá está la voz la mierda mira la mierda la mierda mira vaya siéntese allá en el palo oiga seguimos recorriendo por acá el tour de vacaciones semana número 2 en San Pedro California y venimos a... ahora si que estamos bajamos un poquito se paga para entrar acá y sobre todo que está maravilloso pero miren estamos de allá mero arriba y ahora estamos acá vaya un cerro enorme vean las palmas super gigantes y sobre todo pues maravilloso aquí se mira y se mete el ataltecer del sol ahí pues se ve radiante ahí pues se ve radiante pero las olas están super altas me imagino que allá donde hacen surf y pues han de estar pues en todo su esplendor pero está muy padre llegan hasta acá está la risita del mar y como dice la canción ya sabe usted más sabrosa dejen vamos a caminar un poquito para mostrarles a ustedes a mi me gusta a mi me gusta está super fridísimo oigan dicen que por ahí se puede caminar todo eso es para caminar pero las olas están super hasta acá o sea y está el mar adentro como se le llama está frita mira no está fría no está fría hermosura de belleza de paisaje vean que belleza mira mira que andas haciendo pues aquí mirándote relajado relajado, relajado, relajado mira nomás ni jiu os jajaja cuando quieran desestresarse caiganle aquí aquí está el palo para desestresarse si lo dudan miren la felicidad ahí viene el otro envidioso ya se le antojó el palo big ya se le antojó el palo ajajaja pues como dijo mina jajajajaja Es que nada más quiero estar segura que sí estoy grabando. Pues aquí, miren, aquí está el palo del relajamiento. Si tú vives estresado, cáele para acá. Mírenlo. Ya respira y suspira profundo. Mándalos a las de aguas calientes. A la huera. Ah, pues saludos, güera, dice Arnulfo, que ir a... Que le caigas a la ciudad de San Pedro, aquí, a desestresarte al palo. Mírenlo. Así se divierten los que se juntan conmigo. Ay, no me la pegaba. Ay, no puedo. Ahí está, para muestra un botón. Si no regresa es porque no le gustó el palo. Ay, no. La hija. Ay, no. ¡Ay, no! Aquí mi ataque de risa fue Que yo le presté a Mina La cámara para que me grabara Pero ella la movía de un modo y otro Porque ella me quería sacar de diferentes posiciones Pero yo le decía Graba por allá Graba el mar Y como yo le estaba No quería El momento de que yo le estuviera hablando Entonces esa era la risa que me dio Porque le dice a Graba allá al mar Y otras cosas y luego vienes conmigo Pero no, ella se enfocaba en mí Que porque yo era el que estaba hablando Y pues no quería perder lo que yo decía Pero pues me agarró y me atacó la risa Así es de que pues muy padre Nos la pasamos aquí con esta muchacha Mina Y pues con el compadre Con su esposa Y muy relajado, relajado como ella Ay que bonita, se siente, se disfruta Oiga, vamos a seguir caminando A ver, mira, toma Ahí está, bien bonita Ay, por la mano Oye ¿Cuánto que te pares aquí? Ya me bañé Allí ya, sí, ya ando bien mojado Mira Esto es vida, señores La naturaleza divina de Dios Vean Llegó el hombre A destruirla Pero vean nada más Qué bonita Pues bueno, ya se va a meter el soul Y pues por allá Por allá Por aquellos cerros Por allá Va a estar El pacífico Allá en Mazatlán, Sinaloa Allá anda una Un lagarto ¿Sabe qué pegado es? ¿Si lo miras? Mira y sabe Mira Mira Hacia la casa Ajá Y yo le dije Yo no quiero que me dejen su estresa Que ya hubo una Hacienda 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 Nos venimos Nos reímos Nos relajamos Nos dejamos Nos divertimos Un ratito Y llegamos Al cielo Al gusto Vean lo que andamos haciendo Allá anda mucha gente Algunos güeros Y esto Esta viene con nosotros Esta viene con nosotros Hacienda La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 Es que uno tiene que apreciar y observar, tiene que usar su imaginación. Yo, por ejemplo, aquí hay un banco. Esto es una silla. Y cada piedra, cada detalle... Este... Un metate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, mira, aquí éste lo cuelgas. Mira. Un rústico para tu casa. Aquí dicen que la... La piedra, fíjate. Es tan dura que el agua... La deshace la piedra. Es con la constancia. Como dice algo así, pero ve. Ve que bonito. Mira. Ve esta piedra también. Ve. Son piedras. Pero ve este. Me llamó la atención. Tiene agujero. Miren. ¡Ay, Dios! Como ven. Y hay muchas. Hay muchas. Que uno puede venir a encontrar imaginación y media. Piedras de todos tamaños, colores y sabores. Desde caracoles, etcétera, etcétera. Mira esta, mira. 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 Ya casi, compadre. Ya casi, ¿no? Esta está... Ya casi. Si se fijan. Mira. 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 Ya me va, mi compadre. Oigan. Ve nada más que belleza. Sobre todo, pues bueno. Es un parque de recreación. Sobre todo. No de recreación. Es para salir a andar caminando en bicicleta. Para salir a distraerse, a relajarse un poco. Y sobre todo, pues bueno. Para disfrutar de las maravillas. De la naturaleza. Y pues sobre todo, pues vea. Esto es vida. De esta manera, de esta forma. Y sobre todo. Así las. Las cosas en este día tan especial. Mira aquí haciendo bicicleta. Aquí haciendo un poco de ejercicio. Y sobre todo las palmeras. En pleno. En pleno cerro. Y pues esto era lo que yo. Quería mostrarles. Caminando acá. Caminando. Ya está el estacionamiento. Son las. Ahorita son las 5.25 de la tarde. Y sobre todo. Pues bueno. Todo lo que hacen acá. Una banquita. Muy bonito. Muy, muy bonito. Vean. Algo no está super chido. Super nice. Y ya les puse algo de. Pues ahora sí que de la playita. Y vámonos a la calor. Vamos a seguir a. Bueno. El día de mañana. Vamos a ir a. Hollywood. Queremos ir al Hollywood. Y vamos a ir a. A divertirnos. A pasearnos. A disfrutarse. Conociendo. Y allá las estrellas. Donde dice. Hollywood. Así es de que letrero. Más famosísimo. Aquí de. California. Vean. Jajaja. 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 Están echando cotorreo. Acá hay un puentecito. Que quiero grabarles. Bueno. Ahorita vamos a llegar. Para grabarles el puentecito. para que se sienta la gente, también pueden subir subir, 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 vamos a estallar aquí está, bueno no, este no es, esta es una chimenea aquí usted puede hacer como que, puede hacer un fauri o que mira, es una chimenea está echando su toquecito oiga, lo que me he fijado es que queda mucha chavalada y siempre ellos bien relajados con un toquecito de ya sabe de qué y pues es legal, es todo acostumbrada y pues bueno pero no la sacan, no invitan o sea, si como, ¿verdad? miren, aquí hay bolsitas para los pupidoc para que cuando haga papá, poco pipí, pues ahí ahí puede esto era lo que les quería mostrarme como baja cuando ha de llover seguramente pues aquí cae agua bueno, ya andamos acá por este lado nosotros andábamos por atrás de allá de aquel ladito y ya caminamos todo esto y pues diferentes lugares diferentes ángulos pero el mismito lugar a fin de cuentas y pues bueno acá andamos ya más cerquitas en otra área así es de que pues se pone chido a ver, acá mando los saludos Ramírez ahí está toda la raza esta pinta especialmente ahí para Nico y demás para toda la gente aquí de San Pedro de Benay Sacramento toda la raza que nos mira miren lo bonito que tenemos en San Pedro de repente está medio bellito San Pedro pero tenemos bonitas playas oye que dices que hasta donde llegaba el mar ahorita está que muy alta la marea o que no salió está muy alta pero aquí abajo se puede venir uno a bañar ya se puede venir uno hasta más está mejor que la playa otra ok entonces ahora no nos vamos a bañar porque no, 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 no no pasa que hay que mojar a las pezuñas nomás a meter la pezuña sí pero dices que por ahí más o menos de donde están las piedras hasta ahí puedes meterte caminando pero ahorita vamos ya está por allá pues ahora sí que nos llegó hasta los talones ahora sí nos llegó hasta arriba hasta arriba todo está pues ya ven que ha habido varios ¿cómo se llaman? el temblores hayan ha habido dos seguidos entonces aquí hubo también uno en Santa Rosa en Los Ángeles al rato no nos salga la naturaleza con una con un chistecito porque no nos hemos portado tan bien que válgate Dios no queremos nada malo pero pues no nos portamos nada bien con el prójimo pues entonces dice a ver si se portan bien ahí les va un tirón de orejas pero es que sí miren si las olas llegaban allá abajo o sea están hablando de unos 5 o 10 metros atrás y ahora están hasta Rigotota eso pues también nos da buen augurio pero mientras tanto pues miren acá vemos a la güera esta que se va a echar un clavado a ver si se lo echa ya andan buscando la manera de de disfrutar dice que no que siempre no que ya se va normalmente usted está caminando aquí por toda la orilla y ahora ni caminar se puede se vinieron las olas muy altas pero bueno ahí está todos modos como quiera bonito bueno vamos a seguir con este recorrido aquí por los ángeles california específicamente en san pedro california las que drononas es como tipo pedernales que bonito que bonito hasta brillan con el sol bueno les da una especie de brillito ándale pues hay que dar unos saludos de parte de ramírez vámonos jugando mire ahora si que ya hizo hambre ya caminamos como dos horas ya bajamos los tacos y luego comimos flautas también ahí estuvimos comiendo flautas en la casa de con ramírez ya se nos bajó ahora vamos allá con doña minerva sánchez que nos tiene preparado un suculento platillo y pues también nos invitan al sushi sabe cuán esta peinadera pero sabe sea por Dios entonces ¿sabe qué me dijeron ahí donde fui a agarrar las placas? me dijeron que que fuera no le dije yo ya le dije no oiga pues ¿sabe qué está pasando aquí? ¿cuál va a frenar? no eso sí ¿quién se quedaría con él compadre de veras? a la mejor sí oiga porque ahorita se las cuento le digo a ver si no me pasa lo que es la coca que me agarren en el árbol y me quede atorado y en eso que le dije que llegó el mendigo ahí en el en donde allá para allá como yendo para los cruces ah sí sí la coca es el esposo de tu tía no sí pero no era otro otra persona ¿verdad? no pues la coca a lo mejor si es de su casa también no pues si es la coca es la coca el esposo de mi tía Eloisa Eloisa oh sí sí él andaba arriba de los árboles y creo que llegó un buen el de don Julio y lo alcanzó a pescar y se quedó pero es que también no se llevaba poquita ya llevaba para vender ya llevaba a los costales pues como ve a mi fotógrafa pues a ver cómo sale pues ya y pues lo bueno es que ya me sabe ¿no? oiga mira yo le dije sobreviso no hay engaño chequea pero él emocionado otro otro pero cómo le hacías a ver dinos cómo le hacías saca tu celular yo le dije ¿qué me va diciendo que está al revés volteando? pero cómo nos quedamos en el palo por relajador 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 no pero así le pasa a uno bien emocionado ¿verdad? oiga a veces y si pasan cosas así pero lo que ya por más que lo que le digo a Geli el compadre quiere bañar a Nulfo no y a Nulfo y yo no le quiero mojar y yo no me quiero no me animé y íbamos con choros preparados mire no oiga el agua bien freyó bien entumido está un lugar de pura arenita está bonito está mejor que allá si se mete nomás que como ahorita están las mares pero no cuando más mojas pero si se va a abajo por las tierras y ahí se baña uno si no hay cara piba se me hace bonito porque está la goma de impresión y ahí no ya se me imagino si llegamos a más de 700 live oye en comisión y ahorita todavía está cayendo el sol todavía se mira más claro ahí esa playa si está bonito está bonito está bonito está bonito no no es cierto sí pues a mí le dije grabame mientras yo me relajo un poco pero yo le decía grava grava todo pero nomás me grababa a mí y cómo le hacía con la cámara le digo dale vuelta Pues me quieras ir a grabar No, pues bueno Pero mire Es que siempre que estaba yo ya Más o menos, siempre decía Pues me hacía reír Me desconcentraba Le digo, graba payada Graba el paisaje Se me hace que sí Pues andaba pescando la mujer ¿Por qué te va a agarrar las gozas allí? ¿Sabe qué? Me estaba acordando yo que una vez Hace muchos años fuimos y agarramos a Bulón Es lo que le estoy diciendo Que hay ahorita, pero hay ahorita Puro a Bulón chiquito Pero están en colcha, ¿no? En la colchota así grande, ¿verdad? Si se agarran de la piedra Y pegamos adelante con un desarmador Es el que dice Los pequeñitos que tienen Se crecen así, grandotones Pero saben que Que tienen su tamaño Si lo agarran a uno Como con a Bulón Que no da la medida Son muchos Y nosotros no sabíamos Como suerte Como suerte Si sacamos bastantes En un costal Dice a ver Lo hicimos en un canto Ahí en el PIPPK Acá llevan un juego de béisbol Se lo llevaron Dice que como A los pocos días Se agarraron también A un chaval Dice que tocaba El acordeón Habla Este ¿Cómo se llama? Este Este ¿Se fue? Sí, sí, sí Ya sé que no está hablando Ahí se la pasaba En el parque Ahí se lo agarraron Y le cobraron mucho dinero Muchos miles Una multa Una multa Creo que Diez mil Se tuvo que ir para allá Para Colorado No sé Pero Tomas Donde se vaya Tenía que Tenía que pagar No sé si los pagó Porque traía bulones De ahí Y después dijimos Nosotros Ay, qué suerte Tú puedes ver El que no nos hagan Sí, porque Es lo que le digo Ayer Que ahorita Andaba una chiquita Entraba a su bandeja Y hay mucho Ahorita hay mucho Muchos Que llevaba Con tamales ¿Verdad? Yo digo Mira Estos vienen a comer Con tamales Y no era Era la comida Para echar No, era Para echar Sí Pues sí Pero yo de a ti Le digo Mira ya Están hasta los tamales Ahí No hay nada Ayer no yo me metí Ahí Había muchos Sí Había muchos Tardejo Ay, esa mine Oiga, mine Esa mine La otra, mine Cómo me ha hecho reír Ahora Me va a hacer ojo Eso sí Téngalo por seguro Sí Me tienes que hacer Una crucita, mine No Pues es que No, ella le dice En mine Pero sí Me va a hacer ojo Déjele Te platico a usted Álvaro Oiga, tengo que Tenga el agua Esa bendita Funtada La va a venir Por eso lo quería Bañar en la playa Ándese Cruzita Como mi Cuca Sí Me haces una crucita Ahorita que me vaya ¿Tú te acuerdas de mi Cuca, no? Sí, cómo no Mi Cuca siempre llegaba Ahí con nosotros Ay, qué bonito Llegar y le daba Una crucita Todo el tiempo Los niños ¿Qué era Cuca? Cuca No, pues no Tú no te acuerdas Ella vivió ahí Casi junto Dónde Ahí vive En los carrillos Estos Sí, ahí enfrente Ahí en un lado Donde vive Santos Solita En esa casita Ahí vivía No sé qué sea De ellos Pero Pues ahí viene De la misma La misma mata Sí, pues son Son de las mismas Y tiene mucho parecido La Chullito Sí, dónde ven No, pues Sí, sí Sí, pero sí se acuerda No más que ahorita Al momento Oiga, miren Entonces estos fueron Los barrios de Cristal Aquí, mire Aquí se Llegó de cuatro años Aquí De cuatro años Y aquí Entonces estamos Desde los Aquí mi compadre Esos perros chatos Nos echan de aquí Ya De su Aquí Aquí yo creo Nos vamos a Para el panteón ¿Cuánto tenemos Ya aquí viviendo? Desde el ochenta Y No diga Porque luego Vamos a descubrir La edad de De Cristal Pero no Ya le digo Aquí ya tenemos Mucho Y viera Qué gusto vivimos Alfredillo Aquí nació Sí, aquí nació Pues cuando murió Mi mamá Ya ve que Murieron los noventa y tres Mi mamá Dice cómo se va El tiempo Ya mi hijo Tiene veinti No sabe No No, pues Bueno Y no se movió Su papá Noventa y nueve años No Veintinueve Mi papá En el dos mil seis Mi papá Pero regrana aquí Oye No En el dos mil seis ¿Ven? ¿Ven? Es difícil Verdad Para que salga ¿Cómo se llamaba Su mamá Mi mamá Se llamaba María Guadalupe No sé Aquí no metió Un hermano Trabajaba aquí Hermana de mi catrina Trabajaba De mi Salvatel Y en aquel tiempo ¿Él no venía haciendo nada De Pedro Román? No ¿No? No es otro romance Porque si hay una aplicación Pero no viene a gusto Aquí Como recuerdos Tenemos aquí ¿Vieron? Sí Pues yo trabajé Con su papá Trabajé con este Manuel Trabajé con este Yo trabajé mucho Con este Con este ¿Cómo se llama? Salomón Como le digo Dice a su Con el patearca El patearca La vi de mucho ¿Estás mirando? Pero no pregúntele Díganle Que lo mandó a saludar El Chiligüis Cuando lo mire Más conocido Por el Chiligüis Oh, el Chiligüis Mira, no sé Si me vas a hacer ojo Tú a mí o yo a ti Yo no sé Yo no sé Díganle Pero aquí estamos Pues dale a su crucita ¿Cómo lo vas a hacer a mí? Yo te lo voy a hacer a ti Yo creo Díganme Usted grabe A ver cómo graba Para que haga la crucita No Le hace a la cámara Así Luego así Luego así Que en diferentes posiciones Me quería No, no, no Es que se calcateaba De la tarde Ay, a mi bebé No, de por sí Tiene la risa ya De nada Es una bien picosa Mira, ahora me he reído Todo el santo pie de Dios No, pero Es bueno Eso es bueno reírse Cada reunión Que hacemos Allí en la casa Así como estábamos anoche Sí No, hombre Y yo otro día Digo Bueno, ¿y por qué Me voy de aquí? No hice ejercicio No, claro Pero nomás Vieras con ese Saúl Y con él No, hombre Oiga, risa y risa Hay que guiri guiri Yo vivo ahí una trece Donde ponen las llantas Ahí Yo soy nieta de Nico Ella es hija de Manuela Con razón Sí Mira, yo soy Yo soy hija Yo soy hija del jacalón Oiga Es la famosísima El perico Yo sí me acuerdo Una hora que Atraba ahí su mamá ¿Usted es hija del hijo? No, es nieta Le digo Y tu esposo Que me acuerdo mucho de él Porque pues Chiflaba mucho Sí Y luego como Se juntaban con Hogarita mi hermana Y ahí con ella No, pues es que era bonito Bueno, ahora también, ¿verdad? Pero antes Antes era más Hija de mi hija La persona pues Tiene que hablar Y se respeta ¿La Mayra? Sí, no, ya está Yo le digo Le platico a mi esposa Que le digo Que cuando iban Todas sus sobrinas Pues ahí nos Se iban Y no Parecíamos buitres Ay, mi hija Dice, estoy mala Mala Dice, yo siento Que me voy a morir Ya le dije A tu chalo Que me lleve Ay, mi chalo ¿Para qué chingados La quieres? Le dije No, ya le hablé Y le dije Chalo, todavía No se lleve A mi hijo Y lo que dice Ay, mi hija No, de veras Siempre no me quiero Y le digo Nico Le digo ¿Cómo amaneció? Ay, mi hija Ahora me siento Re bien Le digo Mira, qué jodona Porque ya se quería ir Pero mi chalo La regresó El esposo Sí, pero muy chido Ay, no puedo yo ya Dice, ya le dije A tu chalo Que no sea ingrato Que ya viniera Porque me iba Y estaba bien fregona No, no, no No, no No, sabe Que yo le acuerdo Que me decía Viejo jodido ¿Verdad que le decía? Viejo fregado Jodido Algo así ¿Verdad que sí? Y viejo jodido Fregado Algo así No, te es dando lata Hay que irte para allá. Sí, no le decía. No, mira, quiero a mí así, Chalo, pero bien mucho tototote. Pero bien así. O se iba mucho allá en la casa, como le digo. Pues duraron, duraron como... ¿Y Paulita qué era de mí, Chalo? Su tía, ¿no? ¿Paulita? Su hermano, ¿no? ¿Era hermano? Era hermano también de mi abuelo, se fíjense. ¿Esta Paulita, dice usted? Sí. No, no, espérenme. No, es que será Paulita. No, no, pues es que es un enredo que la gente no lo sabe. Pero toda esa gente era muy querida. Cuando hicimos toda esa gente, y digo, ay, Solán. Yo a ella le pregunto para que la gente vea por qué. Ay, esa minuta. Yo también acuerdo a la gente. No, no, dice que no, cómo no, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene que...? Ahorita tengo, me estaba platicando, porque tengo, vamos, por 22, 23 años que no vamos. Para allá, para mañana. Pero no hay esperanzas que migre o algo. Pues al rato, primero, ya tenemos un muchacho ya grande. Ah, ok, ok. Ya dos, ya grandes, ya tenemos uno. No, pues un día hay esperanzas. Ya uno ya va para 22 años, el otro, ya venimos que cambiaron las leyes. Porque está mal ese gobierno. Dígase que, pues, hizo mal, porque como estaba... Ella es pobre, yo creo que no vamos a salir del pobre. No, pues, entonces... No, pues, ya... ¿Cómo le quisieras decir? Si hay mucha gente que está haciendo en casa, pensando, pues... Le digo a Arnulfo, le digo a Arnulfo, le digo, no, yo quiero mis tres cuartitos, le digo, pero puro ladrillo. Rústicos. Que piso de tierra, que mojarle, como antes, ¿verdad? Qué bonito con... Qué bonito, Lía. Oiga, ya, yo, bueno, yo me acuerdo de allá donde vivíamos nosotros en el Jacalón. No, oiga, está bonito, se miraba el Méndigo Cuartos. Mira, vas a ver. ¡Apláquate! ¡Apláquate! Tengo que ir a conocer el Jacalón y te lo voy a ir a grabar. Ya anda al seco, ¿sabes? Ya anda al seco, aquí en el col rojo también, ¿eh? ¿Tía aplacas o tía aplacas? No, 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 no. Es que platicas muy sabroso, mira. Ay, salud, pero pues llega... No, pero mira, eso es lo que sea de su papá. Este... ¿No conoces el Jacalón, pues? No, pues, a lo mejor he pasado, no sé. Pues antes de que se acabe, de que se caiga. Antes de que se acabe de caer. Está en medio de Puerta de Chula y del tanque. Está más pegada a Puerta de Chula. Está por el... Por la carretera del Pozo 3. Sí, en el Jacalón. Pero bueno. Bueno, ahorita ya son tierras de Don Pafio. Todavía son tierras de Pafio. Se viene a nuestro que vivía muy... Por la carretera. Dice mi hermana, yo no regresaría al Jacalón y le digo, pues, yo no sé si ya se le subió aguas calientes, pero yo sí regresaré a vivir y no se quiera ver, ¿verdad? La verdad, no, oiga, sí, el día que fui, el día que fue mi hermano, fue mi hermano y iban entrando, porque según, bonito están nada más los tres arcos que hicieron para entrar para adentro. Y no, oiga, sí se siente cuando hicieron el... Sí, pues sí. Digo, pues, nuestros años más felices. Oye, ¿y hay gente, ahí no hay nadie? No. ¿Estás solo? Lo principal era que no comíamos, oiga, lo que no había de comer. Y dicen que antes mucha gente carecía de comida y... Pues nosotros no comíamos porque no queríamos. Sí, lo costó. Teníamos de todo. Allá había selgas, nopalitos, garbanzos, chiles, y joder. Nos hacía mi mamá, ¿verdad, compadre? Las charolas de... Y yo, pues, como nosotros el día que nos venimos, dice el, híjole, allá va a haber ejotes en el barbecho, ¿verdad? Y le digo, ahora de vuelta no los voy a probar. No, ya fue, me trajeron. Y los cocidos, me los traje cocidos. Míralo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo no sabía que estos, que estos se comían. ¡Ja, ja, ja, ja! Nosotros ayer comimos. Ayer comimos, hijos. ¿Sabes cómo los hago yo? Ah, ah. Y yo un día, este... No, dije yo con huevo no me... ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero digo, antes... Comía uno todo eso y... Por lo regular, la gente los cocina con huevos, ¿sí o no? Sí, la verdad. No, yo dije, hijos, con huevo. No, no, de verdad. Para mí no son compatibles. Y mira, ahora traímos cejotes y cada que vamos traemos frijol también. Pásales la receta, cómo están buenos. Pero mire, yo los congo... Con su chile quebrado, cebolla. Ahí. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Luego la madre, quítame. La inspiración. A ver, a ver. A ver, mire, pues es que como... ¡Ja, ja, ja! Qué bueno, somos un segundo. ¡No, hombre! Nosotros allá buscamos... La, la, la... ¿Las algas sí las comían o no? ¿Qué? ¿Las algas o cómo se llamaban eso? Sí, las... ¿En algas? En algas, ¿no? ¿En algas? No, 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 no. Las acelgas. ¿Acelgas? Acelgas, sí. Son hierbas del campo. Las verduladas. Verduladas, ¿verduladas. Las acelgas. Las de nopal salían de las pencas de nopal. Los corazones. De, de, de nopal chaveño. Porque las pencas están gruesas, ¿verdad? Y me va con chile colorado. A ver, espérense. No se nos adelanten la receta, mire. La receta. Y luego. Espérame, espérame, deja que diga cómo los hace ahí a los cefates. Pues sí, pasélos y quien quite. Pues a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor coincide con lo que yo amo también. ¿Verdad? No, no, no. Los de cuentes están muy buenos. Pero bueno, la receta de ellos. Antes de que te dé el ataque de la risa, platícanos. Pues yo para mí le digo, a mí no, con huevo no me gustan. Y yo un día dije, ay, ¿cómo los hago? No los quiero que se me echen a perder. Sí, sí. Ah, pues piqué mucha cebolla en, en este, ¿cómo se llama? En la tabla. En tiritas, pues sí, sí. Rebanadas de jitomate, cebolla y este... Bastante chile. Chile. Chile de este serranito también igual picado, que estuviera dorado. Y no he echado los corazones que queden así entre morenitos, así no quemados, ¿no? Los... Y este, ya al último les he hecho venitas de chile. Oh, ok. Pero que estén bien doraditos. Sí, 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 que estén dorados. Con unos frijoles recién cocidos y una tortilla de harina. Oye, esta receta está buena porque hasta les dijiste los puntos, términos, medios de cómo cocinarlo. Ya, pues sí, pues sí. Ya nos vamos, ya nos vamos. Vamos a despedirnos ya. Vámonos, ya, ya es hora. Mire, ya nos oscureció, llegamos a buena luz, ya tenemos aquí un rato, a platiqui platiqui que güey güey. Oye, pues sí, ¿verdad? Otra vez que... ¿Sabes lo que te haces en tu casa? Lo malo que tuvieras en casa. ¿Qué te hace falta? ¿Ya da? La costilla. No, de aquí no hay. Ay, mire. A ver, acá los corazones ya los acabo de platicar en Tocayo. Bueno, es que mi mamá los hacía ahí. Estábamos hablando, pues, que en aquellos años ya estaba... Ponte lista para hacer corazones. También no sé hacer. Mi mamá los hacía, pues, con mucha gente, con chile de grado, como la... Pero los frijoles de novia. Y más si les echaban un medio kilito de costillitas de puerco. No, si se les puede... Le echaban puro hueso porque... Oye, pero sí que era muy raro, que hubiera quedado igual. No, pues, sí, cierto. Yo creo que todos los que nos criamos así comían los frijoles de hoy... Y los corazones con chile rojo. Me han gustado... Pura madera fina. Pues yo pienso que era lo mejor que comía uno. Sí, sí. Aquí uno decía que no, pero era lo mejor. Sí, sí, cierto. ¿Verdad? Este, le torteaba su tortillita, sus frijolitos. Él sí está mal. Y uno decía, ay, qué pobre comemos, ¿no? No, por eso le digo que... Yo me acuerdo de dos, tres personas de allí de... De Santa Rita cuando iban... Pero no digan nombres, ¿eh? No, pues yo nomás digo nada. No te creas. Que revolvían oiga elote con... Frijoles. Frijoles. Yo comí de esos. Y era, pues... Sí, no, pues... Y no, yo este... Pues nosotros de serio, para un día van a tener hambre, cabrones, se van a tragar todo. Pero pues gracias a Dios, ¿verdad? No, sí, sí. Vamos a faltar. La hambre nunca se me quitó, mírenme. Es que... Es que... Es que... Uno, uno, sí comía todo eso. Apláquete. Apláquete. Que todavía, todavía... Nosotros cuando vamos allá al rancho, ¿no? A mí me encanta así todo eso. De aquí que esté, yo casi no creo que... Si tú... Si tú le preguntas a alguien del tanque de San Juan, nada más es... Este sí es comercial, ¿eh? A ver, qué lindo. Si tú le preguntas a alguien del tanque de San Juan, de ustedes que convivieron con la gente del Jacalón, que era el platillo favorito que cocinaba la señora Manuela Pérez Sánchez del Jacalón. Voy a investigar eso. ¿Cuál era? Sus papas con chile verde. Bien, picosas. Picosas. Y sus tortillotas, así era. Y sus tortillas de harina, así, recién, recién torteadas. Sí, pues antes así. Qué bole. La mayoría, yo todavía a veces las hago y las pongo así, y les digo, quien adivine, lo invito a comer. Ah, pues las papas de doña Manuela, nuestras son de doña Mina. Oye, pero te quedaste con muchas recetas, les encanta la cocina. Ayer que comimos gorditas a ti, a todas las tías. El chiste del costeño. A ver, écheselo. Que, pues así, eran los pobres, no teníamos que comer, pero, dice, mi hermano, hacemos pedacitos de carne, dice, y nos da un pedacito de carne, así era, y con ese, ajustan para 10 tacos, ¿verdad? Y ya le echamos a la tortilla, y, pues ahí vamos moliéndole la tortilla, y el pejito que el carne se iba haciendo para atrás, y al último caía la otra tortilla. Y la agarraba igualmente, y hasta que eran las 10, y si no se ajustaba para las 10 tacos. Oye, yo conocí otra historia que decían, ya para irnos, porque ya nos tenemos que ir a la noche, y eran, que decía que, pues le servían su platito ahí limitadamente, pues verdad que eran muchos, pues para ajustar todos, y luego dice, no, pues María, me falta, me faltó tortilla, y luego no, pues María, ahora me sobró guiso, y total de que, pues hasta que ahí quedaban bien llenos, pues ahora me faltó tortilla, y ahora me sobró comida, pues entonces, ¿cómo le hacía? a comer de todo, y échame otro taquito. ¡Tay hueco! ¡Tay hueco! Pues ya nos vamos, vamos a despedir de esta plática, porque aquí pudiéramos platicar todas y cada una de nuestras historias. ¿Estás grabando ya? ¡Luego! ¡No, ya está quedó ya! ¡No, no se ni cuenta! A ver si me salió, pues bueno, el chico es el taco. Me salió el naranja, el chico es el chico. Estaba revisando las notas. Los estados. Las ecuación de ella. Los mensajes. Agarraba la cámara así, luego le hacía así, que para sacarme en diferentes posiciones. Mira, ya para irnos, ¿cómo le hacías a la grabación? Porque es que yo no la grabé a ella, y ella me estaba grabando a mí. A ver. Él te di el celular, y luego, te decía. Pues que acabo ya, mire, empecé así yo, ¿verdad? Ajá, y le decía así. Y yo decía, no, muévelo. Pues yo le decía así. No, 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 pero le decía. ¡No, no, no! Te decía, grabas todo por allá. Y nomás me grababa a mí. O sea, es que me daba risa porque la vi, y no fue así. No, 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 no. Como el camarada de las turmas allá con el río. Pero yo le decía, no, muevas tanto. Pero él le decía, no. Y le decía sorpresa que no. Mire, y luego, pues se la ponía con la cámara aquí así, porque le salían la carota así. Oiga, está como. Oiga, está como. Oiga, está como el de la cámara del rollo fotográfico que llevaba de 24. ¿Cómo estuvieron esa plática que no la grabé? Del rollo fotográfico que está ahí en la nopalera con el riflón bien puesto. Sí, fue el mijo Chilino, fue mi fotógrafo oficial, ¿eh? La cámara era tuya. Sí, sí, sí. Y me dices así nada. Y después dice, pues vas para México, toma, lleva para que traiga recuerdos. Yo vení, teníamos el rife de 22 metros, tú, toma, para que a ver si mates a un conejo. Y ahí vamos. Ahí puede serlo en la cruz. Sí, sí. Hay unas peñas ahí grandes, ahí, de los nopales. Que dijo, aquí hay tubas, aquí medio. Que bonito, no puede ser. Hay unas que quedaban muy bonitas. Y ese niño estaba bien todo. No, pues bien, a gusto. Y todo el rollo se fue ahí. Que dijo, no, güey, al menos las fotos. Y lo que pagó. Y las voy a presumir a la gente. No, y si las tomaste bien, todavía le preguntaba. No, van a salir buenas las fotos. Sí, que las traigo y las revelamos aquí. Y que voy por ahí a los tres días. No, ya les dije. De aquí para acá, una foto nomás. La otra, es más, fue de aquí para abajo. No, no salió mi cara. Y las otras 22, él dijo, es un chingado mágico. Yo me asusté, ¿sabes? No, no, no. no, no, no. No, no, no. Así es, ahorita él dijo. la cámara prendida pues me la voy a sacar a ver como salgo y yo que me las traiga pues es que antes era mucha tecnología es que en una grabación tiene que estar así que no se mueva y ella le hacía así por un y por otro me moría de la risa oiga de seguro la vas a tener guardada llévele la que su cara le salía ay dios de mi vida pues ya nos vamos que pase una bonita noche pues ven para hacerte la crucita y en público no no déjame arrimo le mandamos los saludos a mi Nico ay hasta estoy llorando de tanta risa que me ha dado todo el día ¿cómo ve Emilia? no hazme la cruz ay mira yo veo bien emocionado que él viene pues ella la que me va a hacer la cruz a mí o quién o sea uno acuérdala con uno después en lugar de ir creciendo se va a ir para abajo el ojo que yo amanezqué mañana con el todo bueno ya no se falta mucho ¿verdad? ay no ay no ha echado una cruz si así ya ves nada me puede con todo yo así o así esta agua mire esa aguita no con agua no no tienes que hacer espérate no pero es que tienes que hacerlo como lo hacía mi cuca como lo hacía a ver a ver a ver a ver que me haga la cruzita mira me vas a hacer un bueno lo voy a hacer así como yo me acuerdo ¿verdad? si si siempre agarraba y lajea a ver pero a mí pero a él o sea que me hago yo la mía no o sea que me está saliendo pues de aquí no o sea que me está llorando de la vida o sea que yo así oh my god hágale hágale al lufo como le haces hágame mi cruz a ver que le cuesta ¿verdad? la verdad que sí Dios te cuide por muchos años él sabe él sabe que Dios me lo bendiga me lo cuide donde quiera que ande y pues él sabe que él sabe que fue bien que fue bien recibido y pues puro desmadre ¿no? pues eso piensas tú pero que dirá él como luego dicen dicen que en la cara se mira no si tú eres yo diría ay no compadre llámalo pero no este me hace una cara muy fea no pues sí nos la pasamos al 100 y pasadito y fue un placer pobremente sencillamente no gastamos pero como nos divertimos ¿a poco no? oiga pero a su cuca la que hacía después de que le ponía la cruz al que le ponían le besaba la mano a ver ven pues pausártelo ¿quieres otro? no pero tú a mí ya nos vamos y ya otro día venimos primero Dios ya sabemos ya sabemos dónde están aquí y qué bueno que vino y ya si pues usted sabe que no me gusta más confiar ¿sabes? pues la convivencia eso es lo que le estaba diciendo a él que es lo que le une uno un poquito más se conoce y vamos juntando gente del mismo lugar y convivir uno porque de todos no es la primera ni la última vez que va a venir para Los Ángeles yo le digo a él oiga y se lo digo así ¿verdad? le digo que no no me puedo comportar yo seria por más que sea seria ¿verdad? le digo a él le digo ¿sabes qué? le digo pues nomás aguanta le digo porque yo no hay una para todo le tengo que decir o algo así cualquier cosa ¿no? sí, sí, sí y ya le digo pero si aguantas pues eres de los míos y si no pues es que también una persona como usted levanta el ánimo ¿me entiendes? y ya después que estamos un poco más ¿cómo se dice en español? porque se me está olvidando y eso que acaba para hablar y eso que acaba de venir no, mire allí en la iglesia está una pareja y pues ya me agarraron de carrito ¿no? y luego me dice este ay doña Mina dice de veras el día que no la vemos dice como que algo hace falta ya ahorita la salgo renega le digo sí, sí ya está el padre se dio cuenta que soy desmadrosa salgo de la misa y me dice ¿se porta bien? si puede ¿qué le dice? pues no puede ya le digo padre pero dígame ¿qué hice verdad? o sea siempre se busca uno y se prefura y todo eso ¿verdad? también está sucia le digo mire traemos buena energía porque si no nos hubiera la del perrito ellos sienten ellos sienten también está la sobrina de ella está sucia ajá uuuh ella también mira que buena energía que buena energía tiene sí le hago acá el masaje y la dejo de hacer y vea y es bueno que le que le que lo sí ¿le la ama? ¿por qué? mira, mira, mira pues por algo dice algo ellos te quitan la mala que le quitan aquí la los malos espíritus aquí aún bien purificados eso es lo que está haciendo detecta ya está echando su bendición también mira pero pero la Chloe quiere que baja la frente para que te lo ponga en la frente ¿verdad? a mi hijo le ha ayudado mucho ¿en serio? le pegó depresión pues dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y aquí ¿cómo se llama la Chloe? oiga, le hemos llevado tres veces allá a mi hijo ya la había visto sí, nomás que manejando y ahora últimamente pues mi hijo no va a ir y entra ahí allá a la casa y anda en todos los rincones Lolo entrando ¿verdad? sí, sí y anda en todos los rincones digo ¿qué anda haciendo? pues anda viendo que me haga peligro ya me voy pero mira cómo ¿querías que me quedara en tu casa? ya me voy mira y ya me voy y luego vengo ok y luego vengo vámonos vámonos ¿quieres como le está a la madre? vámonos allá afuera ¿quieres ir para afuera? vámonos vámonos para afuera no, si cuando viene alguien así y se agrada el ladrillo y digo no y no y mira ahorita que bien ¿y vean cuántos somos? ni siquiera es que nosotros tenemos perros corte comercial nos vemos en la siguiente stop yeah voy manejando por el lado de que no es el carril dice que ¿por qué está manejando por ahí? nos tocó el accidente y ya tenemos aquí esperando aquí con la polis no se juega no, allá está aquel que está allá atrás allá está no era atrás del otro lado del carril no está en el carril no, allá está no, allá está si me has pasado se ve contra la pared del vehículo o aquí del vehículo justo cuando íbamos pasando pasa el accidente es un vehículo que se enjarró por ahí ¿cómo se le llama la barra esta? la fensa en la barrera que viví de los dos y pues bueno nos tardamos ahí un ratillo para poder pasar porque ya vamos de gira artística y musical a otro lugarcito esperen esperen el siguiente video que se puso chido puro coca rico Ella es lo único. ¿Cómo se pondrá? Anímalo es el queso. ¿Acá está? Ya lo tenemos. Recién hecho. Recién hecho. Si se la van a creer. Sí, ¿no? Sí. Mari, ¿cómo se la está pasando, Mari? Está aquí el queso. Sí, sí, sí. Me da gusto verla. No, no, no. Oiga, no nos pudimos ver el día que nos invitaba a comer, pero ya llegué ahora y no a comer, a cenar. A cenar, ¿verdad? A cenar un ratito nomás. Tortillas hechas recién torteadas. Y luego con esa servilleta hechas a mano también las servilletas. Anda, cállate, que me traje un almohadón y yo. Ay, no, ya, ya me arrepentí. ¿Por qué? Pues. Hechas por Mayrita. Vamos comiendo, pues. Dale una, Juanito. Dale, Juan. Juan, uno chiquito y yo, yo. Uno chiquito. No. A ver, mejor la cerveza. Ay, joder. ¿A quién me acordé? Me acordé de la mina ayer. ¿Qué? 14. A ver, que hay que hacer uno pequeño. A su salud y estompas. Ese es pequeño. Saludita, pues bueno, gracias por la cena. Estuvo muy rica. Gracias por tu visita. Cuando busquen de venir, aquí estás un poco de casa. A ver, ahora ustedes, mándenle los saludos allá a la gente de Santa Rita, que las va a estar viendo. A ver, Mari. Que saludos para toda la gente que nos está viendo. Ok. Porque se dijo que hoy. En especial a. En especialmente para mi familia. Para mi hijo. Ay, yo pensé que iba a decir para mi hijo. Allá, usted. Yo quiero mandar saludos para mi mamá. Que la quiero mucho. Ajá. La queremos mucho. La queremos mucho. Que Dios nos la guarde muchos años más, 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 más. Y a mis hermanas. Anita, Silvia. No está. ¿Cómo? Manuela. A todos los de Aguascalientes. Y a todos los de Aguascalientes. A la abuela. A la abuelita. A la abuelita. A la abuelita Cueña. A Mere. A Isabel. Ok. A este Pepe. Bien. Si lo conocí a mi sobrina. Y a Pepe, mi sobrina. A todos los sobrinos. Andaban ahí unos de Aguas y no se dejaron grabar los canijos. De hecho, yo llegué esta tarde a la fiesta de Miniku porque andaba justo en la otra fiesta. Pero dije, de pasadita aunque sea. Ya llegué y se me perdieron, se escondieron y demás. Pero bueno. A mí y a mi cuñado. A todos mis cuñados. Mi hermano Javier. Ay, agua de impulso. Como seguí a Juan. Ya se fue. Ya se fue, ¿verdad? Por el raspadito. Y a toda mi familia que nos está, a todas las, que nos están mirando. A la Mayra. Mándale los saludos. Mi Mayrita también. Ay. Y a esta Margarita. Margarita, ¿qué? Margarita. Ramírez. Esa es la de él, ¿no? Cueva. Y a Mari. A Mari. Oh, la de los clipbos. Sí. Los saludos para Margarita de la Cueva. La de la Cueva. Y yo digo que Margarita Rosco. Ok. Que tuve ella. O también es Margarita Rosco, ¿no? La de Jesús. Sí, también. No, pero esto es de la Cueva del Durazno. Del Durazno, ¿verdad? Ah, mi sobrino, Rodolfo, Claudia, todos los del Durazno allí por parte aquí de la familia. Bueno. A todos mis hijos de mi hermana Silvia. A la cebollona, canija. Y a el Mario. Ok. Y a quién más. A todos, a todos en general. A todos en general, pues, muchas gracias. A todos mis sobrinos. ¿Desde dónde estamos? Mándale los saludos. Desde Benaís, California. Bueno, muchas gracias y, pues, bueno, una saludita acá con la botella. Te toca tu turno. ¡Oh, my God!